En el término de la tribuna, cuando patea Ponce, ¿la ves, no la ves o la tienes que ir a buscar adentro? No, no, por supuesto estaba adentro, estaba adentro ya, era una pelota que ha venido combada, combada, yo me adelantó un poco y salió, pensaba que iba a tirar, pero tiró combada, y ahí me adelanto yo y entraba Ponce, desde fuera al área chica, de la esquina, así de voleo, se le va medio metro más o menos, como lo agarraba, cien tiros de eso no tira uno al arco. Hugo Díaz, Gertón Trejo, ¿cuál era el que más te gustaba? No, hay cualquiera, porque yo... También te decían Gati. Gati, loco Gati, Gati Trejo. Bueno, ¿sabe por qué me decían amigo ahí en el barrio? Porque yo cuando era chico, yo era cantor de los cien barrios. ¿Sigue siendo? Sí, sigo siendo, bueno, me conoces actualmente, en reuniones familiares, donde sea, viento. Y bueno, yo tocaba con el peine, ¿visto? Y con el papelito de, como es de Ciorrillo, de Celopan, yo tocaba eso, y me hacían tocar así ahí en el barrio. Y los changos me ponían uodía, me han puesto uodía. ¿Quedabas de bermuda? Sí. ¿Utilizabas guantes? ¿Jugabas fuera del área? Sí, señor, sí, nunca estaba fuera del arco, fuera, siempre dirigiendo, sobre la línea del arco, de la área chica. ¿Por qué? Me gustaba dirigir a la defensa. Nunca he sido un arquero volador, siempre mía, siempre mía. ¿Qué recuerdas de aquel partido con Boca? Con Boca Junior, bueno, era la primera, la tapada que le hice a Ángel Clemente Roja cuando entró en el segundo tiempo. Mano a mano, mano a mano, se le escapa, estaba su frente de Ángel Clemente Roja. Entró él, y a los minutos, este, un contragolpe de boca, era para el arco que da la San Martín. Y bueno, salgo yo y lo tapo, y lo vacío, ¿vos sabés qué? Me quería hacer los juegos, ¿has visto que era para la cintura? No, y a papá, ¿vos sabés? ¿Qué tal, cantorero? Buen changuito. Chaza, vos tuviste la oportunidad del 67 y del 71. Sí, los dos, los dos. ¿Cuál te emocionó más? ¿Cuál lo sentiste más? Una cosa es jugar la bombonera, otra cosa es jugar con la gente cayéndose de un tinglado, que no querían irse porque no querían perderse el partido más allá de los golpes. No, no, lo que pasa es que ahí había una pequeña diferencia. Cuando jugamos la cancha de Boca, yo he jugado titular, y cuando jugamos aquí, cuando le empatamos a Boca en el segundo partido, estaba suplente yo. Y estaba justamente ahí abajita de donde cae el tinglado, donde cae la gente. Y lo de Boca allá ha sido más significativo porque ha sido la cancha de ellos. Y se ha ganado. Y se ha ganado, y aparte de eso, ellos tenían jugadores profesionales que eran internacionales. No nos olvidemos que había uruguayos, argentinos que estaban en sus respectivas selecciones. Y nosotros, bueno, era Marzolini, Roma, él jugaba Silveira, Ratín. ¿Cómo fue ese domingo en Santiago cuando se jugó el partido? Que era el segundo partido de la historia oficial de Boca Central, Central-Boca. Nosotros estábamos concentrados y era la revolución. Supongo que va a ocurrir lo mismo este domingo. La revolución no es lo mismo que venga a, que se yo, vicecachita, que venga a Boca. O sea, él se convulsiona, se paraliza. No Santiago, sino la provincia se paraliza. No te olvides que viene gente de afuera también, que viene de otras provincias, de la Boca, porque esto es inigualable. Entonces, quizás, ruego a Dios que no sea la última vez, el furor de la gente es ese partido. ¿Se ven siempre? Sí, siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Sí, siempre nos vemos. ¿Casi vecinos? Sí, vecinos, casi vecinos, cerca de los metros de Ño Verín. Bueno, no me dijiste si lo aceptas como cantor. Vamos a dejarlo que marquero, ¿eh? ¡Qué parlo que marquero!